¿Qué es la policía política reprimiendo a un ciudadano que maneja un bicicleta? ¿Qué es la policía política reprimiendo a un ciudadano que maneja un bicicleta? ¿Qué es la policía política reprimiendo discos y repartiéndole a la gente los discos, a las personas los discos para que sepan la situación que hay en este país? ¿Qué es la policía política reprimiendo a un ciudadano que maneja un bicicleta? ¿Qué es la policía política reprimiendo a un ciudadano que maneja un bicicleta? ¿Qué es la policía política reprimiendo a un ciudadano que maneja un bicicleta? ¿Qué es la policía política reprimiendo a un ciudadano que maneja un bicicleta? ¿Qué es la policía política reprimiendo a un ciudadano que maneja un bicicleta? ¿Qué es la policía política reprimiendo a un ciudadano que maneja un bicicleta? ¡Bien! ¡Hola Isaguro! ¡Suscríbete al canal!